Ahora verás los usuarios conectados a tu red en tu router TP-Link. Revisan si están conectados, luego abren su navegador. Pondrán la IP de su router, el Mio es 192.168.0.1, luego el usuario es admin y la contraseña es admin, el Mio está personalizado en la contraseña. Ponen todos los niveles de seguridad que tenga su computadora para entrar a su router TP-Link. Una vez dentro, nos vamos a ir a la parte izquierda donde dice DHCP. Pulsaremos donde dice, lista de clientes de DHCP y nos saldrán los dispositivos conectados a la red de SinaSugaba.